Enrique Peña Nieto está en campaña, lo hemos comentado ya en este espacio con usted en varias ocasiones. Cada que Andrés Manuel López Obrador dice algo, Enrique Peña Nieto utiliza cualquier foro para responderle. Sin mencionarlo, claro, porque dice que las leyes le prohíben. La verdad es que no tiene el valor para enfrentarse a López Obrador. Pero mire usted, la más reciente fue de verdad una perogrullada. Habló López Obrador de que en México regresáramos otra vez a la autosuficiencia alimentaria. Esa que recomienda la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que tengan todos los países, que sean suficientes para producir todo lo que consumen e incluso puedan exportar. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente Enrique Peña Nieto dijo que eso de la autosuficiencia alimentaria, ya estoy como él, con trabalenguas, que eso de la autosuficiencia alimentaria era cosa del pasado. Que ya los pueblos no deberían vivir exclusivamente de lo que producían, sino que tenían que intercambiar productos con otras naciones. Entonces las Naciones Unidas están equivocadas. La FAO está diciendo mentiras. La FAO recomienda precisamente eso, que cada país tenga la autosuficiencia de producir con unas políticas agrícolas y políticas alimentarias que lleven al diseño de estabilidad social lo que produce y lo que come. Pero Peña Nieto, que está en campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador, a quien no se atreve a mencionar, pues dice que no. Tamaña zarandaje. ¿O cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.